Qué gran ejemplo y Eva, ¿dónde estás? Sube un momentito. Eva, querían dar una exclusiva hoy aquí, no sé de qué va, pero Eva es una persona que nos ha apoyado siempre, desde que la conocemos, quiere hablar algo, no sé de qué va, me dice el otro día que es una cosa que va a ser salvaje en este país y a nivel mundial y por lo visto lo van a contar muy pronto. Eva, rapidito por favor. Imaginaros que vivís con el dolor cada día, imaginaros que os empieza a doler la cabeza, imaginaros que se os mueven los dientes, que os empieza a caer el pelo, como si estuvieseis prácticamente con un tratamiento de cáncer y resulta que te das cuenta de que todo proviene de un lobby farmacéutico que ha querido hacer negocio con la salud de las mujeres. Nos han implantado, yo soy una de las afectadas, un sistema de ligadura de trompas que se llama ESURE. Este sistema estaba contraindicado en muchos tipos de mujeres y lo han puesto por ahorro de costes y por lucrarse este laboratorio que es Bayer. Nos hemos juntado en una plataforma 13.000 mujeres, hay 80.000 afectadas en España. Lo peor de esto es que la inmensa mayoría no sabe que todos sus problemas, porque hay compañeras que no pueden ni coger a sus hijos en brazos en los casos más extremos, nos hemos encontrado que no lo saben, desconocen, cuando tú vas al médico te dicen que eres premenopáusica, que te vayas al psicólogo a aprender a gestionar tu dolor. Esta es la respuesta que nos han dado a todas. A partir de este momento nos hemos juntado, vamos a hacer un acto muy grande en el cual estáis todos invitados y que os haremos saber en breve, supongo que será el 3 de marzo. Y nos hemos dado cuenta que la unión, como decía Sebas, hace la fuerza. Hay muchas afectadas a nivel mundial. Bayer ha retirado el producto del mercado y ahora está añadiendo las contraindicaciones a posteriori. Nos están envenenando por dentro, son metales pesados lo que llevamos dentro del cuerpo, en las trompas. A partir de este momento nos hemos juntado con Italia, con Francia, con Brasil, incluso en Estados Unidos, la famosa Erin Brokowitz es la que va a llevarlo a los juzgados. Y bueno, nos gustaría, como no, tener todo el apoyo, darle gracias a Robert por dejarme este momentito para que todos sepáis hasta qué punto juegan con nuestra salud estos cabrones, porque no tienen otro nombre. Y bueno, deciros que las mujeres, esto se puede arreglar operándonos, si el dispositivo no se ha movido, porque además se mueve y se degrada, te tienen que estirpar las trompas, con lo cual te mutilan como mujer ya de entrada. Pero si se complica más la cosa aún es peor. Ha llegado a matriz, ovarios, útero, incluso han tenido que estirpar trozos de intestino. El tema es gravísimo, gravísimo, y lo peor es esto, que muchas mujeres no lo saben. O sea que os agradeceríamos de verdad que todo lo que podáis extender esta noticia y apoyarla, porque es una agresión en toda regla a la mujer. Es una agresión, bueno, es lo menos feminista que me he encontrado en tiempos. Y bueno, estoy muy nerviosa porque yo soy una de las afectadas y me operarán en breve. Gracias, Eva. Como me gusta la gente valiente.